¡Muyá! Me no sé descomportar ¡Pásale! Quiero ver más por acá Entregue todo mi amor Y ya tengo amor Gracias a mi Señor Pretendiendo ser tu amor Todo lo que te creé Yo tengo amor Es el amor Es el amor Que no puedes Solo Sigo amor Yo tengo amor Solá, solá, solá Que no me la suena lo Habla y esa cruz Que no tengo que ganar Tu reloj Y tengo amor Yo tengo amor Yo tengo amor Yo tengo amor Si quiero que mi vida vuelva a mi miedo, que vuelva a mi amor, desarrezcó. Quiero que mi vida vuelva, porque yo y a ti yo me doy. Que mi amor es tu, que me ilumina la luna, si se hace de aro, y contigo no. Que mi amor es tu, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, y contigo no. Que mi amor es tu, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, si se hace de aro, que me ilumina la luna, Sigo amor, a mí todo lo cambió Llegaré a mí sola, sola, sola Y me ven a suelar A mí siempre al cielo De lo que están los juguetes De lo que tengo A mí siempre al cielo A mis ojos siguiendo Y me vuelves pidiendo Que me vuelvas viendo Esa vez no De los bienes recuerdos A la buena Por eso Te pido perdón Que no por eso Toda mi vida Ahora Si se hace Dios Es contigo ¡Visto! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!